¿Qué pasa chavales? Es un nuevo vídeo, en este caso tenemos aquí un gameplay de Call of Duty Black Ops 2 Jugado con MP7 silenciada y nada chavales, con UAV, un avioncito y otro avioncito que yo no sé ni lo que son ni para lo que sirven Pero bueno, simplemente estoy jugando... Venga chaval, no me troleéis quedándote en el medio Estas son mis primeras partidas, estoy grabando un montonazo de partidas así en plan novatos, la primera tarde de juego en el videojuego, ¿no? Y pues simplemente voy a subir unas cuantas partidas, voy a subir unas cuantas partidas que ya aviso yo de que no van a ser nada especiales, nada de un 40-0 ni cositas de esas Simplemente porque no conozco los mapas y porque, oye, no soy tan bueno jugando, ¿no? Pero, a ver, bueno tenemos este aquí, ¿vale? Tenemos uno, chaval, cúbreme la espalda, muy bien hecho Vale, 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 te veo, te veo, te veo allá arriba, te veo y te mato, sí señor Vale, 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 los tenemos detrás mía, detrás mía, detrás mía Muy bien, yo juego mucho utilizando el minimapa, estoy siempre mirándolo constantemente Yo de hecho diría que le echo más miradas a ello que al mapa Pero nada, a ver, tenemos dos puntos rojos ahí arriba Muy bien, vamos un 3-0, sí señor, sí señor, venga, UAV A ver, ¿qué me dices? ¿Qué me cuentas? Guapito, ¿qué me cuentas? Asistencia por UAV, madre mía, asistencia Bueno, a ver, pues, a ver, con cuidadito, ¿no? Nos vamos a meter por allí, ¿no? Porque yo creo, y espero no equivocarme, de que van a venir por aquí las mayorías, ¿no? Bueno, a ver, están todos por allí, tenemos un chaval que viene por aquí, sí señor, lo matamos Vale, 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 muerto Muerto, muerto, muerto Vale, 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 no hay nadie más por allí, en serio que no hay nadie Bueno, venga, vamos a ver Epa, 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 detrás mía, detrás mía, detrás mía Vale, 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 por favor, cúbrete, no quiero morir Creo que estoy dentro de su respawn, por favor, ¿qué es esto? ¿Qué es esto, tío? Oye, en serio, no sé qué demonios he lanzado Vale, venga Con cuidado, no nos metemos aquí He matado a alguien y creo que no he matado a nadie, o sea, ni Dios Ni Dios he matado Bueno, venga, a ver Chavales, ¿cuáles son mis esperanzas así de futuro, no? Pues a ver, yo quisiera ser un comentarista, un buen... Buen gamer, ¿no? Traeros siempre buenos gameplays Y nada, partidas así comentadas en directo y tal Porque es lo que se me da bien, no sé, me encanta hablar desde pequeño Mi madre dice que si hubiese nacido hijo de un locutor de radio Hubiese tenido el futuro ya ganado Porque dice que el talento lo tengo Pero bueno, ya sabéis cómo soy las madres, ¿no? Que están deseando beber una cosita buena Para decirnos mil veces lo bueno que somos en eso, ¿no? Para motivarnos, ¿no? O yo qué sé No lo sé, no lo sé Pero hay madres desde luego que se pasan un poquito, ¿no? Tengo mucho miedo Vale, muchas gracias Me he quedado con tu arma Un 7-1, madre mía Básicamente, madre mía Qué buena visión tiene esto, ¿no? En 3D O esa es la sensación que me ha dado Bueno, a ver, como digo Las madres siempre dicen que somos muy buenos en lo que sea, ¿no? Por el afán que tienen, ¿no? De mantenernos felices, ¿no? A ver, pues esta MP7 me la quedo yo aquí de secundaria Básicamente porque como me he quedado de paz Igual que antes que me he quedado ¡Eh! Te he visto ¿No me has visto? Vale Venga, vamos chavales, vamos No hay nadie en la derecha Están todos allí en el fondo Por favor, cúbreme 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 Te he visto Sí, señor Huye, por favor, huye Tengo mucho miedo Los tengo todos delante Pero bueno Vamos a ver Vale Aquí te tenemos allí Los tengo ya todos fichados A ver Vale Madre mía Me ha terminado matando con la Sentex No he podido hacer nada, ¿no? Pero bueno, a ver No voy tan mal Me estoy sacando una partida media decente A ver, como digo Las mamás siempre nos intentan de decir lo buenos que somos Y eso a veces nos nubla la vista, ¿no? Porque nos hace creernos lo demasiado Nos hace creernos... Madre mía Qué mal lo estoy pasando Por favor, por favor Recarga, tío En serio Recarga Madre mía, por favor Pégate ya si eso me dio vida ¿Sabes? Para recargar y esas cositas Uop ¿Vale? Venga, a ver Vámonos Madre mía Que es este pedazo de hueco Madre mía Tenemos allí aquel francotirador Pero bueno Este francotirador Ahora mismo le metemos caña a este aquí Y bueno Cinco balas ¿Vale? De acuerdo Tenemos este por aquí ¿Vale? Te he visto detrás mía, tío ¿Vale? Muy bien Vámonos Champions Madre mía Qué mal, tío Bueno, a ver, chavales Si os habéis fijado ahí Vais a ver O habréis visto Uno de mis mayores fallos ¿No? Que es recargar Siempre 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 Y eso a veces me hace perder Muchísimo tiempo ¿No? A la hora de un par de muertes así En una doble, ¿no? Que te venga todo el cielo de frente Y de repente Te dé el venazo así Por recargar Madre mía Que me mata y todo ¿Sabes? En serio Que estás vivo Venga, vale Te veo Oye, ¿y tu compañero? Te lo pillo antes por aquí Venga, vale Vámonos No sé qué demonios es esto Pero bueno Bueno, a ver Te veo, te veo, te veo allí ¿Vale? Muy bien Bueno, chavales Como os estaba diciendo Madre mía Ya me he perdido, chavales Pues es que me estoy sacando Una partida medio decente Y me he perdido Pero bueno, a ver Como digo, a ver ¿Cuáles son mis expectativas Así para el canal? ¿No? ¿En serio, tío? Madre mía Madre mía Qué mal A ver, no pasa nada Otra vez Con calma A ver cuánto voy 23-4 Bueno, tú Qué buena partida, ¿no? A ver Venga Como reparte el MP7 Porque esto lo hago Por mí no creo que sea Bueno, a ver Tío Yo me he metido aquí Muy rápido Sin ver mis espaldas ¿Sabes? Pero bueno, a ver Venga, vamos a meternos por aquí Oye En serio Habré visto un fantasma o algo ¿Sabes? No me quiero tirar Porque a ver si va a ser Un hueco De fuera del mapa Madre mía Qué campero Por favor Qué campero Por allí no hay nadie Bueno, pues venga Nos damos la vuelta Eh Me equivoco Sí que había gente Y mucha además Diría yo, ¿no? Esto Te vi, tío ¿Vale? ¿Vale? Muy bien Bueno, mis expectativas son Grabar Siempre y cuando Pueda, claro Mis gameplays Los estaréis viendo Con lo que vienen siendo Esta cámara, ¿no? De momento Ya que no me quiero gastar La pasta En una capturadora, ¿no? Para que a lo mejor Me canse los cuatro días Porque sea una tontería Así del momento Pero bueno Espero que no, ¿no? Bueno, venga Vamos a lanzar mi UV ¿Eso es una inserción Tástica enemiga? ¿O...? ¿Qué es eso, tío? Te veo Te veo Te veo Te veo Vale, 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 vale Madre mía Que mal lo paso a veces, chicos Que mal lo paso a veces Bueno, a ver Por aquí no hay nadie En serio que no hay nadie Chicos, os juro que esta es la primera La primera tarde de juego, ¿no? Y ya me he sacado esta partida O bueno, no lo sé Si te parece Se me tuerce ahora aquí En los últimos instantes Y termino con un No sé qué No sé cuánto Y deja de ser tan espectacular Pero bueno Eh, te veo Vale, venga, chavales Los tenemos ya todos fichados Seguramente que están Reapareciendo en el centro Vale Aquí no hay nadie Oye, en serio, tío Vale, vale Madre mía Qué doble se ha hecho, ¿no? El Harper Esto Puedes recargar y eso Madre mía Me quedan 17 balas Bueno, tú Me coge un franco Bueno, a ver Espérate Vamos a lanzar esta Madre mía Bueno, chavales Pues esto ha sido todo Espero que os haya gustado De ser así Mandadme a favoritos Que la gente me conozca Vean mis gameplays Y nada, chavales Si os lo habéis pasado bien Volved Y si queréis más Por favor, suscribiros Porque ayuda y mucho Hasta luego